¿Qué pasa con los talamontes del Estado de México? ¿Qué pasa con los talamontes del Estado de México? ¿Qué pasa con los talamontes del Estado de México? En ningún entronque hay seguridad, solo se veían unos campers. ¿Qué pasa con los talamontes del Estado de México? ¿Qué pasa con los talamontes del Estado de México? ¿Qué pasa con los talamontes del Estado de México? ¿Qué pasa con los talamontes del Estado de México? Me quitas de aquí, pero te espero allá arriba para ver cómo nos toca, operativó la subsecretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Patricia Bugarín Gutiérrez, informó los resultados de este operativo en Topilejo, Alcaldía Tlalpán, y... En Milpa Alta se aseguraron 136.099 metros cúbicos, madera en rollo y madera ya cerrada. También se clausuraron 14 centros de almacenamiento y transformación de materia prima forestal. Aserraderos, la jefa de gobierno, Claudia Sembón Pardo, aseguró que el desmantelamiento de los aserraderos clandestinos romperá con esta práctica.